Esta basura es la que está aquí en el Alto San Juan, que tiraron esta basura. Imágenes como estas evidencian que algunas personas siguen botando la basura donde sea. La Oficina de Promoción del Ambiente de la Municipalidad de Pérez Teledón recibe constantemente denuncias de botaderos a cielo abierto en la montaña y también cerca de los ríos. Esa situación la consideran como muy preocupante. No solo el Alto de Alonso, no solo Lomas de Cocorí, Pavones, sino el Alto de San Juan. Ahora el último punto que tienen de punto de llegada es el Alto de San Juan, donde la gente está recolectando sus desechos irresponsablemente, nada más llegan y los dejan tirados. Y no quisiera que en este momento podemos identificar nombres de la basura que ha llegado ahí, porque hay hasta envases de medicinas con el nombre, número de cédula de la persona que iba ahí, que nos encontramos. Por ejemplo, en la ruta desde San Isidro del General hacia Dominical, se encuentran constantes botaderos así y a pesar de las campañas que se realizan, no hay conciencia en la población. Un problema que detectan es que las personas contratan a recolectores privados, pero no se aseguran dónde se llevan esos desechos. Del Alto de San Juan estamos viendo hasta la soda que ella, ¿cómo la llaman? La coronga. Eso se ha sacado cantidad de vagonetas llenas de basura y todo esto y reclamarle a quién, sino más bien es decirle a todas aquellas personas que por favor seamos más responsables, a quién le damos la basura para que nos la vaya a darle una disposición final y este nada más cobra y lo tira en cualquier parte. El problema es que al final de cuentas las facturas, los documentos van a salir a nombre de esa persona y no necesariamente de quién le está brindando el servicio privado. Exactamente, eso era lo que les iba a decir. La última denuncia que recibimos viene un frasco de una medicina y trae el nombre y número de cédula claramente donde podemos decir de quién era esa basura. Entonces, a eso es lo que no queremos llegar a decirle a la gente, mire, vea, esta basura es suya y está aquí. Entonces, que sí, que seamos más cuidadosos en ese sentido. Por ello, hacen un llamado a la población. Es un llamado, hacerles un llamado que por favor seamos más responsables, que si le pagamos a alguien para que nos bote una basura, que sepamos dónde la van a ir a tirar. Que no es en cualquier orilla, que no es en esto, porque si no, estamos realmente no cansados, sino que ya asustados de que en cualquier esquina de un lote vacío, hacemos un relleno, un botadero y simplemente tiramos todo ahí, a lo que Dios quiera. Las montañas y los ríos no son botaderos de basura, de ahí que piden a la población tener más conciencia.